Vamos a ver. ¿Qué os han dado de la fracción hasta ahora? ¿Nada más? Fracciones equivalentes a dos tercios. ¿Cómo saco fracciones equivalentes a dos tercios? Paula, que esto es para ti. ¿Cómo saco fracciones equivalentes a dos tercios? ¿Otra? ¿Por qué pasáis del 2 al 4 y el 3? Y así hasta el infinito. ¿Cómo sé si dos fracciones son equivalentes? Si A por D es lo mismo que B por C, son equivalentes. Dos tercios y seis novenos son equivalentes. ¿Por qué? Porque dos por nueve es dieciocho. Y tres por seis es dieciocho. ¿Vale? ¿Vale? Multiplicar. Multiplicar. Dos por dos, cuatro. Tres por dos, seis. Dos por tres, seis. Tres por tres, nueve. Dos por cuatro, ocho. Tres por cuatro, doce. Si me lo has dicho tú. ¿Ah, no? ¿Quién me lo ha dicho? Por dos. Por tres. ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Cómo lo has hecho? ¿Tú mando? ¿No? No, lo he multiplicado, pero, por ejemplo, ahora que dividiría así en cuatro sextos, no es dos tercios. ¿Cómo? Nada. Yo he multiplicado el cuatro sextos, me dejo los dos tercios. Claro, por eso, he multiplicado por dos, ¿no? Multiplica por tres, por cuatro, y te salen todas las equivalentes. ¿Ya, ya? ¿Me está multiplicando el ocho de todo el rato? ¿Ya, ya? Me he enterado, me he enterado. Muy bien. ¿Qué más? Esto es muy poco. ¿Habéis dado lo de la equis o no? Sí, lo de la equis. Ah, sí, sí. Vamos a ver. Dos tercios es igual a equis partido... Nueve. ¿Cómo saco la equis? Dos por nueve, no. Sí, dos por nueve es el tres. ¿Os ha dicho que hagáis lo de la regla de tres así? Es que así también se puede hacer. ¿Con la equis lo podéis hacer o no? Así también se puede hacer la regla de tres. Ahora lo haremos. ¿Qué más? Sí, la inversa también. Ahora te voy a enseñar. Y si pongo esto... Esto sería seis. Seis. Dos tercios igual a cuatro partido de equis. ¿Cómo saco la equis? ¡Uy! ¿Han hecho? 9 por 2 entre 3 9 por 2 entre 3 ¿Y aquí cómo saco la X? La bienza sonó, obvio, estamos contentos ¿O la han echado algo en la comida? ¿Qué tal he echado la comida? Nada, nada Que yo voy a sacar más, esto es muy poco ¿Qué os voy a sacar? ¿Qué es lo que viene después? No, primero viene lo más importante ¿Cómo se simplifica? Dividiendo entre el mismo número ¿Entre qué número? ¿Y este? ¿Qué hago con él? ¿Eh? Tú lo ves muy rápido Hay dos maneras Una manera es Va probando entre 2 Entre 6 Pero puedo seguir O La manera profesional ¿Qué es? Factorizar Y tachar ¿Qué quiere así? Fumar Yo me callo ¿Y lo otro qué es? Fumar, ¿no? Fumar y restar Para mí Fumar y restar ¿Cómo hago eso? Eh Se saca el mínimo Como un múltiplo de 6 ¿Qué es? Pues mi vea Pues piensa Hazlo tú Hazlo tú Que a mí me da la risa 24 ¿Y ahora qué hago? 24 ¿Cuándo es de 6 por 15? ¿Se hace el mínimo de arriba? ¿Se pone 24? ¿Se hace el mínimo de arriba? 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 ¿Se hace el mínimo de arriba?